¿Y qué pasa fanboys de Sony Yoroines sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el excelente vídeo para mis hermanos de Xbox tengo que comentaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal todos aquellos esos suscriptores que apoyen el canal y se hagan miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas en el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal que se llama Esteban Duarte desde aquí muchísimas gracias Esteban por hacerte miembro del canal y apoyar el canal y ahora sí amigos empezamos con la noticia y atentos amigos, atentos amigos porque ahora sí Microsoft ha dado la última estacada para hundir a Sony conjunto al Titanic señores atentos al precio de los nuevos videojuegos Next Gen ¿vale? por parte de Xbox 49 dólares señores 49 dólares y ahora nos fijamos en la imagen de la derecha ¿cuánto van a pagar los fanboys de Sony Yoloines por los exclusivos de la Cucara Station 5? ¿sabéis leer fanboys de Sony? pues leer conmigo 80 dólares para vosotros pagadores para vosotros perdedores porque ya sabemos ¿qué le dice Sony a los fanboys de Sony Yoloines? a la de 3 todos juntos venga va 1 2 y 3 enséñame la posta enséñame la posta madre mía amigos o sea menudos pringaos los fanboys de Sony Yoloines en serio menudos pringaos en serio es que sinceramente la verdad o sea entiendo que ahora esto ya un poco más en serio ahora entiendo que muchos usuarios que tienen la Cucara Station 4 perdón la PS4 en la próxima nueva Next Gen se van a comprar una consola de Microsoft señores se van a comprar una consola de Microsoft y eso lo estoy viendo a través de las redes sociales por estas cosas luego también tenemos pues esta imagen la cual vale o sea es que una imagen vale más que mil palabras ¿verdad fanboys de Sony? o sea sinceramente cuando un usuario de Microsoft vaya a comprarse una nueva consola de Xbox ya sea la Series X o la Series S directamente con el Xbox Game Pass va a tener una cantidad de videojuegos una cantidad de videojuegos y más ahora con la compra de Bethesda ahora ya está confirmado vale que a partir del día 1 de octubre los usuarios del Xbox Game Pass vamos a tener el Doom Eternal señores más aparte todos los videojuegos exclusivos vale que salgan del Xbox Game Studios o sea desde el primer día de lanzamiento en cambio los fanboys de Sony yoloines vale pues cuando se compren la Cucara Station 5 se van a tener que gastar 80 dólares o 80 euros en un solo videojuego para vosotros perdedores para vosotros pagadores o sea es que para que veáis o sea ¿quién es su sano juicio prefiere comprarse antes una Cucara Station 5 antes que una consola de Microsoft pero en serio ¿qué cojones os pasa? ¿es que sois masocas? ¿de verdad sois masocas? ¿o o sois onejes las cuales eh os gusta dar dinero a Sony? porque sinceramente de verdad si no no lo entiendo no lo entiendo señores no lo entiendo o sea realmente con todo lo que está haciendo Microsoft por sus usuarios y mucha mucha gente se está dando cuenta vale de que Microsoft si cuida a sus usuarios todo lo contrario que hace Sony porque Sony no hace absolutamente nada por sus usuarios absolutamente nada por sus usuarios le sube el precio de los videojuegos cosa que me parece vergonzoso en serio vergonzoso ahora que atravesamos una crisis económica por culpa de la pandemia y encima te atreves a subir el precio de tus videojuegos o tendríamos que decir pelijuegos verdad fanboys de Sony o sea sinceramente de verdad os lo digo en serio es como por ejemplo poner el mismo precio de la cucara Station 5 a sabiendas que es infinitamente menos potente que la Xbox Series X pero bueno en serio aquí tenemos aquí tenemos al bueno de Phil Anaconda Spencer torturando a un fanboy de Sony Joroyner en serio torturando a un fanboy de Sony Joroyner en serio es que se lo tienen merecido en serio mirad mirad como juega el bueno de Phil con el con el fanboy de Sony Joroyner en serio mirad como se burla para vosotros pagadores para vosotros sin retrocompatibles para vosotros sin retrocompatibles mejorados madre mía en serio es que en serio que bien me lo voy a pasar en esta próxima nueva Next 100 en serio que bien nos lo vamos a pasar en la próxima Next 100 ¿sabéis como? fanboys de Sony Joroyner exterminando a las cucarachas de Sony en serio vamos a exterminar a cada una de las cucarachas de Sony no vamos a dejar ni una en serio mirad como corre la cucaracha llorando de Joroyner jajajaja y nosotros ahí cazándolas como si fueran pokémons para vosotros perdedores y bueno amigos ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón por apoyar el canal y empezamos por alma en pena 666 javier morales don gato gonzález de jesus prof jesús nava tai chi yagami pogo party lian sánchez jose acuña carlos daniel kevin ap dojev de colector eden ranger ángel arenas chile eric de las sofás morgan si a ti cemprey carlos daniel ruiz pérez pepi rex zota y gumeme leicester barra baja yt hurier iván ibáñez hernández óscar javier al lair óscar mendoza isaac soto gonzábal adrián flores fernando mostajo chris danny wesker rca y fenequín gd fabián xd roger garcía boni 999 leox alan campos suárez laro sempau ubu jo brito sarwizard 54 adi crack manso ubu fernando beltrán david antoni 13 gabriel belman rando deluxe 78 dani dani kinga juan jose castaño alfredo aguirre game play luis c rodríguez c monchi guzmán jim agustín castillo josh moffel miguel xd 117 nelson meza fiallo jorge romero araceri díaz brian guerrero over yepez miguel echenique angelo jason victor israel lópez gabriel escarante sergio mauro de sales kupecar y martinez arazolan y hasta el próximo vídeo fanboys de sonido joroines